Desplazarnos hasta nuestros trabajos todos los días genera estrés, cansancio, tiempos muertos e improductivos durante los desplazamientos y hace que la movilidad en las ciudades sea cada vez más insostenible. Solo en Bogotá se realizan cerca de 7 millones de viajes diarios, de los cuales el 45% son por motivos laborales. Se estima que cada persona pierde hasta 3 horas diarias y cerca de 60 horas al mes de su vida. Gracias al desarrollo y despliegue de las TIC y a su uso efectivo en el sector productivo con ayuda de la innovación organizacional, esta realidad puede cambiar. Ahora es posible llevar el trabajo a las personas en vez de que las personas tengan que ir al trabajo. Por eso, el Gobierno Nacional a través del Ministerio TIC y el Ministerio de Trabajo, en alianza con el sector privado, promueven la cultura del teletrabajo, que trae beneficios para todos. Para las empresas e instituciones, mayor productividad, reducción de costos operativos y de bienes raíces, optimización del tiempo laboral, menor deserción y mejor cumplimiento de metas y tiempos de respuesta para todos los empleados, sin importar dónde se encuentren cuando trabajen. Para las personas, mejor calidad de vida con flexibilidad horaria y planificación del propio trabajo, optimización en tiempos de desplazamiento, ahorro y un mejor balance entre vida y trabajo. Y para nuestra sociedad, un gran impacto a través de la generación de empleo y autoempleo, inclusión laboral de personas con discapacidad y madres cabeza de familia, y una movilidad más eficiente en las ciudades, reduciendo el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes. Casi 40 millones de personas alrededor del mundo teletrabajan con esta innovadora alternativa de organización laboral. Llevando el trabajo a las personas y no las personas al trabajo, Colombia teletrabaja.